Música 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 Cariño, es un partido Tienes que perder Tuve estrellas Consigue con todo La forma del amor Para sobrevivir Lucha por ella Lucha por ella Lucha por ella Lucha por ella Lucha bíblico Ale, ale, ale No, no, no Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate Go, oh, oh, ale Ale, ale, ale Un, no, no, no Ole, ale, ale One, no, no Ale, ale, ale Tonight's the night We're gonna celebrate Go, oh, oh, ale Ale, ale, ale Gracias 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 Seguid Seguid Ella es una mujer Se ha ido como caída Y otro planeta Es que hay Que te atrapa y no entenda ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!